¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Y pues bueno, ahí les traigo el especial de 2013-2014 Sí que ya se va a acabar el año, ya estamos a unas cuantas horas aquí en México, mi país De que sea año nuevo, a lo mejor en España ya están a muy poco tiempo o dependiendo Y pues bueno, estoy aquí en un mundo survival con mods Que bueno pues, no subo a YouTube ni nada Pero me gusta jugar a mí solo Déjenme bajar un poquito a esto, está un poco fuerte Y pues bueno, me gusta jugar a mí aquí a survival Me encanta Y bueno, como ven aquí ya tengo muchas cosas Me ha quedado... ahí está ya Y bueno, a lo mejor ven que tengo muchas cosas, como muy chetadas Pero es porque simplemente... Bueno, vamos a ir a... Venga, ahí está A ver, maldita cosa Me cago en todo A ver Este... Esta era mi antigua casa Esta era mi antigua casa Que no la hice O sea, la encontré y pues nada más Le puse un poco más de madera y eso Y pues bueno, aquí tenía todo Mis cofres y eso Pero ahora Ya me cambié de lugar Y bueno Dejé este portal Que es para venir a esta mina Donde bueno, aquí tengo hornos Y eso Y bueno Esta mina La tengo aquí Porque bueno Es una dungeon De estas que están tan buenas Pero lo malo es que O sea O sea, estoy jugando en difícil Y está súper súper difícil O sea De verdad Está muy muy difícil Con estos mods Pero bueno Lo único que me gusta Es que con el mod De que hay algunos mobs Que son como jefes Y te dan las cosas Que son por ejemplo Como todo esto Que está encantado Te dan así por ejemplo Cascos, pecheras Cosas así Y aquí abajo hay un blade Que está un poco bugueado Y bueno Los creepers son O sea Son muy 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 fuertes Y bueno Esto No lo voy a No lo voy a Oh, hola ¿Cómo estás guapo? Bien Traigo Más o menos Buena armadura Y pues Me bajan mucha vida Los mobs Así que bueno Vamos a darle Vamos a darle Un poquillo Aquí al survival Por favor No quiero morir Porque o sea Yo solo he muerto Miles de veces aquí Miles de verdad Miles de veces He perdido muchas cosas Pero bueno Me he creado esta espada Que es un sable Como de ninja Casi Super pro Y pues bueno Miren este es un jefe Este es un zombie jefe Y ahorita nos va a soltar algo Como ven Nos soltó una espada Con De iron Con Con knockback Que está muy bien Y bueno Esto Esto ya lo había explorado Creo Si A ver Vamos a seguir bajando Un poquillo Que aquí tenemos Para seguir bajando Que claro No tengo bloques A ver Vamos A quitar unos de estos Para poder bajar Subir Y tal Porque si no Luego me queda Allá abajo Y ya no puedo subir Y estoy ahí Casi muerto Tal A ver Bajamos Ponemos esto aquí Esto Aquí Perfecto Y Uy Ahí hay un spawn Oh shit Un spawn de zombies Uy 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 Quita 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 Rápido Ponlo Vale Vale Oh Zombie chiquito Zombie chiquito Oh shit Quítense 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 Como ven Está super Está super Buah Está pero Es increíble La mortalidad De De estos Spawners Oh blaze Blaze snow Blaze snow Blaze snow Me meto Me meto Me meto Me meto Rompelo 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 Buah ¿Qué pasa? No 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 Fuego Lo bueno Que este Sable Pega Súper Rápido No Esqueletos No Esqueletos No Por dios Ujujú Esto está Está Pero petado De De mobs Cuando Cuando No rompes Los spawns A ver No me falta Matar a ese Blaze O Y en esta ocasión Si traigo comida Porque luego he venido Y sin comida Y ahí No regenero Vida Y todo eso Entonces Blaze Buah Buah Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ya 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 Oh Una araña Jefa Oh Una pichera diamante Con Ah Blast Protection 4 Ven Este mod me encanta Este de que Espera Ufa Este mod de que De que te den Cosas Algunos mobs Me encanta Me encantó Vamos a usar esta No 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 Esta tiene 6 Tiene Este 4 de ataque O 5 Pero Pega super rápido Así que Esta Esta genial A ver si nos suelta Ese zombie Algo Acá de sudar Maldita No 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 nos suelta Nada Venga A ver Otro Por dios Tengo que alumbrar Aquí Ey 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 Ahí hay un hoyito Ey 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 De donde vienen tantos zombies A ver Arriba no hay spawn No se porque hay tantos zombies Y quiero bajar Quiero seguir bajando Pero Aquí esta Perfecto Vamos aqui Venga 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 Uy Esqueleto Super chetado Esqueleto Super chetado Esqueleto Super chetado Uh 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 Muere 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 No 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 Un zombie chiquito No 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 Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Es que Es Es la verdad Muy 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 Difícil De verdad Es Super Difícil A ver Protección Dos Sharpness Dos Esto Con Proyectile Protection Esto No puedo dejar Mis cosas Por dios Eh Comida 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 Esto Perfecto No puede ser Es que de verdad Estos Mobs Están Super Difíciles Pero Quiero seguir Consiguiendo Armaduras Y eso Para ya Poder hacerme Full iron Y acá Super encantado Para ya No morir Tan rápido O sea Es que Aparecen Pero miles 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 De mods Es que En verdad Estos mods Como me encantan O sea Me encanta El survival Con mods Como me encanta Minecraft O sea Minecraft Me encanta También sin mods Pero Me gusta Más jugarlo Con mods Muere Tu chaval Este está Bugeado Ahorita A lo mejor Me va a pegar Un zombie De los De los guapos Y A ver Donde está La bajada Perfecto Aquí Si tuve que hacer Esto Ostras Esqueleto Del Del jefe Pillas 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 Otro casco De diamante Por eso Me gusta Agua Infinity Es un encantamiento Bueno Pero No hay problema Quiero Seguir bajando Porque Mis cosas Están Ostras Ostras Una Spider Yoki Spider Yoki Pico De diamante Pico De diamante Muere 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 Uh Uh Mis cosas Mis cosas Corre Ostras Ostras Muere 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 No 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 Está Pero Súper Difícil Esto Vámonos 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 Por ahí No Por ahí No Por ahí No Uh Es Mesa De encantamiento Mesa De encantamiento Traga 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 Vamos 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 A ver Esto Esto Bien 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 Le pego Al zombie Le pego Al zombie Bien Bien Se pegan Se pegan Hay que aprovechar El pico ¿Qué me lo dio? Un breaking 2 La espada La espada Venga O sea Es que está Súper genial Vamos De dónde vienes Esto me lo llevo Porque es para pociones Tengo que acomodarme Al inventario Por Dios No zombie No Zombie chiquito No Zombie chiquito No Joder Con los zombies Chiquitos Bien Bien Vamos Vamos A romper Los spawns Bien 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 Muy bien Súper Bien No 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 ¿Qué pasó? Lo siento Lo siento Lo siento No No A ver Por aquí vi algo Rápido Rápido O sea Es que Necesito Dejar cosas Los discos No me los llevo ¿Qué puedo dejar? Esto Esto Me cago en todo Maldito esqueleto Ya Este Estos arcos Este pico Glowstone Esto Esto Escucho Escucho Muchas mobs Escucho Muchas mobs A ver Vamos rápido Organicemos Organicemos Pico de iron Antorchas Que trae un montón Bien Esperen tantito Es que si no 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 A ver A ver Estos arcos Vamos a juntarlos Para que Se haga uno Un poco más De duración Comida Eh Muere Muere Y a ver Mochila 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 Metemos todo esto por aquí Ahorita me doy los bloques Porque si no No salgo de aquí Buah Es que está Está súper genial Estos manos Me llevo esto Esto Las mesas de encantamiento Ya tengo tres Así que no sé si llevármelas Estos baules Si me los llevo Bien Bien Creo que había botes de experiencia Muy bien O sea es que ya Ya podría ser nivel 50 O algo así Pero me han De que me han matado Tantas veces O sea No, no he podido No he podido llegar A tanto nivel Oh genial Bien Más cositas Por ahí Este Flechas Las Las necesito Bien A ver si Hola zombie Muy bien Eh Que más necesito Este cofre Ya lo vi ¿No? Si Un hierro Que me dio un zombie Bien Tú mueres Ya tengo muchas cosas de esto Como ya he venido Muchas veces Pues ya De otros pisos He encontrado Este Todas Muchas cosas De hecho En esto Encontré Por ejemplo En vez de carbón Encontré diamantes Y pues Me quete ahí Y a ver Ahorita ya voy casi full diamond Me faltan las botas Pero las traigo de hierro Así que está Está muy bien Es que me Me matan Los malditos Vámonos ya Vámonos ya Y vamos a terminar aquí El este Creo que No sé si fue especial O algo así Pero Pero bueno Este video también Aparte de enseñarles Aquí un poco de mi survival Lo quería hacer para Oh más cosas Otra portal Gan Que Perfecto Oh shit Eh Bien Vamos Este Vamos a subir ¿Dónde está ¿Dónde está la subida? La subida La subida Ya no me acuerdo Aquí está Aquí está Así que De tanto pensar en muertes Y eso Ya no me acuerdo muy bien Venga Ahora para donde era Eh Más caro Carabón No Por aquí no vine Eh Para tú Más experiencia para mí Claro Claro Con eso Me encantó las cosas Así que No hay problema Bien Ya no ha salido Ninguno de los jefes ¿Dónde está? Buah Ese arquero está Ya preparado Para el fiestón De la noche Ya estás preparado Para el 2014 Chaval Ostras Muere Muere Hijo Vamos Así ya Vámonos Vámonos No No somos nada 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 Esto hay que eliminarlo Rápido Una 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 maldita Escalera Otro bloque Otro bloque Bien Con esto Subimos Hola Me estás esperando Hola Enderman Ostras 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 Me tengo que quedar aquí O no sé No sé Vamos Vamos ¿Dónde está la maldita subida? Por aquí Bien Ya estamos Ya estamos Buah O sea Esa araña A ver Por aquí Sí Aquí ya está Ya está Perfecto Bien Bien Hola 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 ¿Qué tal? ¿Te da miedito Enderman? Bien Bueno Vámonos Vámonos A casita Vamos Que esto Es de noche Sí, es de noche A ver Vamos Por aquí Perfecto Y llegamos aquí A mi A mi pequeño refugio Porque de hecho Por aquí va a ser la casa Ilumino Y bueno Esa es una Otra dañoncita Pero ya Ostras ¿Qué? Ustedes no Ostras No Zombie jefe Zombie jefe Ahorita Ahorita Te mato Ahorita Te mato Quiero ver Qué me da Me puso Blind Blind Estas Otras ¿Cuántos? Ahí está ya Bien Bien Vamos a dormir Porque si no Muy bien Pues bueno Este video Especialmente Lo quería hacer Para Como les digo Para ver mi survival Un poquillo Para Para que sepan Pues lo que hago Mientras no grabo Y eso Y pues bueno También lo quiero hacer Bueno de hecho Lo estoy diciendo Para Para decirles una Un feliz año nuevo O sea Muy muy feliz año nuevo Espero que Este año Se Haya sido No sé Alguno de los mejores Este 2013 Que se la hayan pasado Muy bien Que hayan disfrutado Sus regalos De navidad Y bueno Perdón por no hacer especial Pero No pude La verdad Estuve muy ocupado De verdad Estuve muy ocupado Y no pude Subir especial Ni nada Así que Bueno Como les Les estaba diciendo Les deseo Muy 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 feliz Año nuevo Que se la pasen Super bien Con todos sus familiares Y seres queridos Y bueno Armen pachanga Que Estas fiestas Y estas comidas O cenas No son Todos 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 los días Entonces pues Aprovechen Dense un atascón Y ya después Al Al otro día Como dicen La dieta Ya no haga dieta Ni nada Yo voy así A lo loco Y Pero Pero bueno Que más da O sea Para eso Para eso Se creó Todo esto De las fiestas Para comer Estar con la familia Siempre ahí Dándolo todo Con la familia Y pues Que más les puedo decir No lo sé O sea Pues la verdad Estoy muy feliz De Todo lo que he logrado En este año Y lo que Hemos logrado Gracias a ustedes Este canal ya Va avanzando Poco a poco Y Pues bueno O sea Yo no lo hago Por el dinero O sea Yo no Yo no estoy haciendo Estos videos Ni nada Por Por ganar dinero O por volverme famoso Para mantenerme De De youtube Ni nada Yo solo Lo hago por Por hobby Porque me gusta Me gusta subir videos Me gusta ver que la gente Le divierta Que Que le sirvan Los tutoriales Que he hecho Y Pues bueno Estoy Estoy muy agradecido Aquí todo Aquí todo Bueno Aún así Me despido Nos vemos en la próxima Y Nos vemos en el 2014 Que vienen muchos nuevos Videos Muchas nuevas cosas Y pues bueno Lo único que si les tengo que decir Es que Yo ya voy a entrar a la preparatoria Que bueno Es el Nivel ¿Qué es? Medio Básico Superior Algo así Pero bueno Ahí ya no es tan Tan Fácil Como en la secundaria Y Pues bueno Ya es un poco de Más Más tareas Más trabajos Exposiciones Y pues bueno A lo mejor Y no podré subir tantos videos Como Como lo hago Ahorita Pero bueno Todavía falta mucho Todavía falta mucho No hay que pensar en eso Hay que vivir el El momento O sea No hay que pensar en En cosas que no han pasado aún Y también hay que Olvidar el pasado O sea El pasado ya pasó Y pues Hay que vivir el El ahora El presente Y pues bueno Espero que Se diviertan En Pues En su casita Ahí No sé Tomando Y No 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 tomen No tomen No tomen Si eres mayor de edad Toma Si quieres Si quieres Y con Con cuidado No manejes Drogado O así XD Pues bueno Les agradezco mucho Por seguir aquí Conmigo Apoyándome Y pues bueno Cada vez vamos Subiendo Y como les digo Lo hago por hobby No por dinero Así que bueno Nos vemos en la próxima Un like se agradece Y nos vemos Feliz Año nuevo Feliz 2014 Nos vemos Adiós